Se oye un rumor, en el palmar, de un pescado. Directamente desde el valle de Catepec, sonido coquis, el pique. El destructor de ilusiones. Gol y Maradona. La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música, es un pueblo sin armas. Ella no se ve, sé cómo es araña, voy a ver quién es. Sé cómo es araña, voy a ver quién es. Sonido coquis, el pique. Me pico en la punta, en la punta el pie. Porque lo de hoy, es sonido coquis. Porque lo de hoy, es sonido coquis. Maradona. Maradona. Directamente desde el valle de Catepec, sonido coquis, el pique. El destructor de ilusiones. El destructor de ilusiones. Es una araña, mi perdiadora. Me encanta el día en la punta. Maradona. Maradona. Porque nuestro estilo es La música diferente El pequeño La música sabrosa El pequeño El destructor de ilusiones Sonido coquis El pequeño El destructor de ilusiones Madonna Madonna La música sabrosa La música sabrosa Porque lo de hoy Es sonido coquis Sonido coquis El pequeño La música sabrosa Porque nuestro estilo es La música diferente La hermosa 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 El petiño El petiño El petiño El petiño Sonido coquis El pequeño Sonido coquis El pequeño El petiño El petiño El petiño El petiño El petiño El petiño Porque nuestro estilo es La música diferente El petiño El petiño El petiño El petiño El petiño El petiño La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa La música sabrosa La música sabrosa La música sabrosa El destructor de ilusiones El destructor de ilusiones Sonido Coquis El destructor de ilusiones El destructor de ilusiones El destructor de ilusiones